¿Qué es la serie o novela que va a salir pronto? En formato total de melodrama, pero con una producción muy grande y con una factura muy muy grande también Yo vi el tráiler y me fui para atrás, porque primero que todo, yo sí creo que eres una gran actriz Y no que puedes hacer a este personaje femenino, adorable, bueno, así la vi yo Totalmente, así es, eso es toda la gente que me ha estado diciendo, incluso miembros de mi familia En mi círculo cercano, que extrañan a esa Ana Brenda de las telenovelas, que lloraba, que sufría Que era totalmente melodrama, eso es, este personaje, y lo gocé como tal Pero además con un vestuario precioso de época, con un look divino con labios rojos Que a mí se me hace que te ves hermosa, bueno, te ves hermosa siempre Pero me encanta lo que veo, y sí se nota que le metieron una buena inversión Para tener escenarios y cosas así muy, muy, este, despampanantes Sí, 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 grabamos en un estudio nuevo en México, unos estudios que están impresionantes Y crearon ahí todo este universo, que fue en dos épocas, que fue primero los 30 Y luego fueron los 60, 50, 60 Y sí, las cámaras, todo el equipo, la verdad es que todo fue de primerísimo nivel Y yo creo que a la gente le va a gustar mucho Porque aparte es una historia, es un clásico Es como cuando te pides el postre de toda la vida, el más sencillo con todos los elementos que te gustan O sea, no sé, ponle el cheesecake, a mí me encanta el cheesecake O sea, tienes a tus actores de toda la vida que hacen melodrama, que te encantan Tienes un clásico que está probado, que les encanta a todo mundo Te refieres a la historia Exactamente, con una factura increíble Entonces la verdad es que creo que ese proyecto para el espectador va a ser como un postrecito Va a ser un dulce Sí, 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 nos los vamos a querer más y más y más Y por eso te preguntaba que si es serie Porque soy esa señora que pregunta que si va a ser, si va a ver la siguiente temporada, ¿no? Pues tiene un formato de serie No, no creo que haya otra Bueno, no lo sé Te quiero preguntar una cosa que me da Eso se llama Morro, básicamente Yo tuve un crush con Fernando Columbo muchos años O sea, yo lo veía y decía Y me ponía nerviosa y todo Todo y todo ¿Es en serio? Sí, claro Ahora, al parecer leí en internet Porque yo también me entero por el medio de internet Que El Conde se estrena en mayo Entonces, pues yo creo que estaré también pendiente de la promoción Y que se estrena en mayo de esta serie Creo que a la gente le va a gustar mucho Entonces yo me despido hoy de ti aquí Dejándole a la gente el trailer ese del que estaba hablando Los dejo para que la vean en este nuevo personaje ¿Cómo se llama el personaje? Se llama Mariana Se llama Mariana y tiene muchas sorpresas Pero yo no hice nada, ahí está el asesino Quiero pedirte que ayudes a Alejandro Baita ¿Y por qué tanto interés por ese capatán Marianita? Nada de lo que diga está basado Yo me voy a encargar de que todo el peso de la ley caiga sobre ti Se le condena a 99 años de prisión Alejandro está vivo Y ahora que volví a verlo Solamente confirmé cuánto lo sigo amando El Conde, el Conde, ese dichoso Conde Todo tiene un precio en esta vida No voy a parar Tenemos muchos años planeándolo Voy a hacer justicia